Yo creo que muchos de los que escuchen este tema se van a acordar, por más que cante mal y tarare mal. Dice algo así. El viajar es un placer que nos... Muy bien, ese que estás pensando. Y si el paseo de este temón es al show SEMA o a la Ruta 66, y listo, ya está, es una locura. Así que te invito a un recorrido con este grupo de amigos que pasearon por todos los lugares más fierreros de los Estados Unidos. ¿Cómo andan chicos, compatriotas? Aquí nosotros, en el segundo día de la SEMA, este lugar alucinante que ya conocíamos por suerte y hemos tenido la oportunidad de volver a visitar. La feria está espectacular, muchos cambios, desde la última vez que vinimos, hace un par de años. Y la verdad, bueno, ver cosas así como las que están a mi espalda, ni en la tele, así de fácil. Pero, bueno, contentos, conociendo a algunas otras personas. En nuestra segunda noche también, dos cenas con personas diferentes, haciendo contacto siempre, cosas que nos llevamos para nuestro país. Y, bueno, para seguir desde allá con alguna línea en contacto por las cosas que vamos necesitando. Fuera de eso, una experiencia hermosa con el grupo que vinimos, haciendo, alquilando autos, andando por los lugares icónicos de acá, la Ruta 66. La verdad que en parajes, autos parados en el tiempo, estacionados en el tiempo, ni una picadura, solo desteñidos. Pero, que no es mentira, parados en el tiempo, muchos años en el mismo lugar y en un estado impecable. Todos los que es merchandising, todo, todo. La atención aquí en la feria, las consultas. La verdad que espectacular. Nosotros, con un hermano, armamos autos americanos, solo de hobby. Y la verdad que el venir acá te mantiene vigente, te pone a lo que se está usando, te pone a la orden del día. Cada año que venís, se usan cosas diferentes, no solo en productos, sino hay tendencias y estilos diferentes en los autos. Y si bien para nosotros es un hobby, lo queremos hacer de la mejor manera. Así que, es muy útil y la verdad que te vuela la cabeza. Aporta 100% a lo que necesitas. Así que me imagino para los talleres que arman, que tienen la obligación de estar vigente. La verdad que una experiencia única. Esta es la segunda vez que vengo acá al CEMA. La primera vez vinimos en 2017. Y bueno, ahora estamos de vuelta acá. La verdad que es una experiencia única. Las cosas que ves te sorprenden terriblemente. Constantemente estás viendo novedades. Y bueno, sirve mucho para crear nuevas cosas, para sacar ideas, por ahí en cosas que te trabas, venís acá y la solución está. Y bueno, para lo que hacemos nosotros, lo que nos gusta, tenemos un grupito de amigos que armamos autos, autos viejos, los customizamos. Y bueno, sirve mucho para eso. Después las novedades que hay en pinturas, en colores, en accesorios, en llantas. También lo que me sorprendió mucho es que en todos los stands es como que buscan un auto, un auto viejo, un auto antiguo, y ahí muestran su producto. Que cuando vi en el 2017 eso no estaba. O sea, te vendían el producto sin exhibirlo como quedaba puesto en el auto. En cambio, hoy eso sí está y está en la mayoría de los stands, está puesto eso. El segundo día que llegamos, fuimos al cuarto de Milla también. Una experiencia que te huele a la cabeza comparado con las picadas que tenemos allá, ¿no es cierto? Acá, qué sé yo, había tráster que tiene más de 10.000 caballos. Sí o sí, bueno, lo que nos pasó en el 2017, cuando entrábamos, un policía nos dice que nos teníamos que comprar los tapones por el oído y le dimos, le pasamos. En la primer tirada que hicieron tuvimos que salir a comprar los tapones porque efectivamente eran necesarios. O sea, venir a la SEMA tendría que, sí o sí, tenés que ir al cuarto de Milla. Sin desperdicio. El día que estuvimos acá, fuimos a recorrer la ruta 66, fuimos a un pueblito que se llama Williams, que está todo como en los años, todo de época, muy, muy lindo. Almorzamos ahí, música en vivo. Muy bueno lo que se come. En el bar donde estábamos también estaba todo ambientado así. Todo el pueblo está ambientado como en esa época. Increíble la paz, la tranquilidad que se sentía ahí. Un pueblo extremadamente tranquilo. La gente del lugar haciendo sus tareas habituales. Y uno ahí, increíble, la simpleza y la paz que se vive en ese pueblo. La verdad que fue una experiencia muy linda. Y después de la vuelta, vinimos recorriendo otros cuadritos más chiquitos donde se pueden comprar cosas antiguas, cosas de época. Todo, todo muy, como es el precio de la historia, es una historia muy, perdón, así, tal cual. Vas recorriendo y vas encontrando cosas que no te lo imaginas. También, otra experiencia que sí o sí hay que hacerle. Estamos de nuevo acá, en el lugar donde se encuentra lo más en tecnología, lo mejor en autos. Y junto con mi hermano armamos por hobby, autos de colección, autos de época. Así que, bueno, en esta oportunidad venimos a, como quien dice, abrirnos la mente una vez más y conocer lo que hay más en tecnología y mecánica, pintura, todo lo que hace a los autos en innovación. Este es el segundo día y ya estamos impactados. Todavía nos queda recorrer al menos dos días más. Donde sabemos que no vamos a terminar de ver todo por la inmensidad que tiene esta feria. Pero, bueno, estamos contentos y disfrutando de esto que para nosotros es un gusto, una pasión, que en otros lugares no sabríamos dónde encontrarlo. Vengo solamente a recaudar, digamos, ideas nuevas que te abren la mente como para hacer algún proyecto sin saber cuál, pero ayudar a otros amigos que ya están en los mismos y hacer de esto una diversión, un pasatiempo. Y, bueno, por tanto, estoy aquí como de vacaciones, digamos, disfrutando de esto. Es algo que me apasiona. Por eso participamos de esta feria que en nuestro país no hay. Lo encontramos aquí. La verdad que viviendo una experiencia espectacular con los chicos de Newton Up, la verdad que increíble las cosas que hay, los productos que hay. Yo estoy armando dos autos y la verdad que las cosas que se ven aquí te hacen ver todas las cosas que se pueden hacer, todo lo que se puede lograr. Así que, bueno, experiencia altamente recomendable. Un grupo de amigos espectacular. Darles las gracias a Diego Ravera y a Choque por haberme permitido vivir esta experiencia.